¡Buenas noches Paraguay! Con la fuerza de todos, Teletón que no solo ha sido capaz de rehabilitar a tantos niños y niñas con discapacidad, sino también ha sido capaz de rehabilitar el alma del Paraguay. Reiniciamos esta hermosa historia logrando un hito que para muchos era simplemente imposible. Hemos aprendido que los paraguayos podemos volver a creer. ¿Cuál fue el desafío? El de recuperar el alma de una Teletón que le pertenece a todo el Paraguay. Ya le ocupan 10, 20, 30 años más de Teletón. Este es el tablero. Señoras y señores, nuestra meta es de 15.631 minutos. Los integrantes de nuestra selección. ¡Vamos! Si hablamos de logros, hablamos de resultados. Y esos resultados se dan gracias a los servicios que da Teletón. Gracias a tu aporte. Esto se está transmitiendo en vivo para el mundo, a través del Facebook, a través del Instagram. Todas las redes están en este momento activadas y la gente nos va reportando. Vamos a mover las redes y vamos a mostrar que Paraguay sí se mueve. Eso que ves en un tablero, que parece un número y que parece lejano, en realidad son cada uno de estos puntos que estás viendo en este mapa del Paraguay. Y, minuto a minuto, ¿qué fue lo que hicimos juntos en cada uno de los departamentos? Son los voluntarios los que hacen posible que esto se mueva, que esto crezca. Por supuesto también de las instituciones, que son las que nos dan ese aporte tan importante para llegar cada año a la meta. De esas empresas amigas de Teletón, que no solamente nos dan recursos, nos dan su gente, las iniciativas, su tiempo. Diez años de Teletonio también, sí. ¿Qué tal, poste? Porque cucocó, un día llueve, otro día no llueve, un día se cae en nieve, otro día no. Está empezando a largarse la tormenta, se escuchan los truenos, relámpagos, así que la gente tiene que estar en su casa. Recibimos reportes de muchísima gente en medio de la lluvia, desafiando absolutamente todo y realizando las donaciones. La lluvia no nos puede parar. Hay lluvia que va a asustar o espantar a los colaboradores, así que, mira, bajo la lluvia, con todas las ganas, ellos estarán aportando a su planeta, así que vos también. Cada uno tenemos nuestra forma de apoyar y de hacer las cosas. Lo lindo de eso es que nos vamos uniendo y hacemos algo mucho más grande y que llega a muchas más gente. Desde Ciudad del Este, buscando la proeza de poder llegar aquí a Asunción. Déjame entrar a ese corazón a quien le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo. Vamos que estamos todavía a mitad de camino. Vamos que hay muchos niños y niñas que nos necesitan. Lo único como mamá pido es a todos que nos den una mano, nos den una oportunidad más. De verdad, les digo, no es fácil, pero ustedes saben que no es imposible. Con el mismo compromiso, queremos decirles que por primera vez en estos 10 años no pudimos llegar a la meta y que vamos a cerrar esta Teletón en 13.754 millones y creo que el país entero se merece un aplauso. Una batalla no significa que hemos perdido esta maravillosa guerra que nos mueve del corazón. Reafirmar una vez más, junto a todos mis compañeros y compañeras de camino, de causa, que nuestra prioridad son y van a seguir siendo cada una de las familias. Gente, estén seguros, podemos más. ¡Venidos más! 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 ¡Gracias!